Ni una jaula más es una campaña enfocada a combatir el tráfico de fauna y flora en el departamento de Antioquia, especialmente durante las vacaciones de fin y principio de año, porque las personas al regresar a las ciudades en muchas ocasiones deciden apartar especies de su entorno natural para llevarlas como mascotas a sus casas. Este esfuerzo conjunto de la Contraloría General de Antioquia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá también busca concientizar a las personas para que protejan la fauna y la flora del territorio antioqueño. Lo que queremos es conservar, preservar la fauna y la flora en nuestro departamento de Antioquia. Es una campaña que viene de la mano y con el gran concurso del Área Metropolitana, con las corporaciones autónomas y con la academia. Desde el año 2016 la Contraloría y el Área Metropolitana vienen trabajando para combatir el tráfico de fauna y flora con campañas como Mi Casa Mi Parche, Su Casa Su Parche, en 2017 Nací Libre y ahora en 2018 Ni Una Jaula Más. Son campañas con las que se quiere reforzar la idea de que los animales le pertenecen al bosque, a su hábitat natural y es allí donde establecen una relación de interdependencia para cumplir una función ecosistémica. La ciudadanía piensa que es posible tenerlo, que son por ejemplo los loros, las guacamayas, los tucanes, los que llamamos los micos, las iguanas, los osos perezosos, las tortugas, digamos que son los más comunes que encontramos en los hogares. Si las personas tienen un animal silvestre en casa, pueden acudir a las autoridades ambientales como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en donde la Unidad de Rescate Animal atenderá el caso y no se le someterá a la persona a un proceso sancionatorio, sino a una actividad de pedagogía para que no vuelva a adquirir estos animales.